Hola, muy buenas, soy Nelson Ska. ¿Alguna vez estuviste en una misión nocturna de Arma 3? Y al mirar las estrellas te preguntaste si las estrellas eran iguales que en la realidad? ¿No? ¿Seguro? Bueno, no importa, yo sí. Y lo interesante es que no solo están representadas las constelaciones, sino que también se emula a la perfección todo el movimiento del cielo, la posición del sol, las fases lunares, la duración del día y de la noche según la estación del año, y depende todo del hemisferio en que la misión esté diseñada. Así que no perdemos más el tiempo y empecemos. Hoy les traigo un tutorial un tanto especial, particular, ya que más que nada para el juego no creo que le sirva. Pero es interesante saber que el juego es un simulador y que lo tiene en cuenta y que se puede aplicar también en nuestra vida cotidiana, ¿por qué no? Vamos a aprender a orientarnos utilizando la naturaleza. En este caso la luz del sol, el sol, la posición del sol, y luego las estrellas para orientarnos si estamos yendo hacia el norte, hacia el sur, hacia el este o hacia el oeste. Primero antes que nada quiero contarles la regla general. Es que necesitamos, bueno, uno de los métodos usando un reloj. La regla general es que nosotros siempre a las 12 del mediodía, el sol va a estar en el punto norte o en el punto sur, según en que hemisferio estemos. En este caso estoy en el mapa de Tanoa, y Tanoa se encuentra ubicada en el hemisferio sur, una zona tropical en realidad, pero en el hemisferio sur. Entonces a las 12 del mediodía el sol va se va a encontrar en el punto norte, justo en el punto norte, ¿sí? Ahora para orientarnos vamos a hacer un método, porque obviamente no siempre vamos a estar a las 12 del mediodía caminando. Vamos a utilizar el reloj para encontrar el norte. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el sol, la posición donde está el sol actualmente, nos va a ayudar un día despejado como el que acabamos de tener. Entonces vamos a utilizar nuestro reloj que mejor es si es de aguja, pero se puede hacer con un digital, total no es tan difícil de imaginar. Tenemos que utilizar la relación que hay entre las 12 del reloj. Justamente ubicamos, digamos, el reloj con las 12 hacia el sol. Podemos usar una sombra como esta, para ayudarnos a identificar bien cuál es la línea. En este caso es bien clarita, es una sombra bastante larga. Entonces sabemos que el sol está exactamente en esa posición. Lo que tenemos que realizar ahora es imaginarnos un ángulo que se forma entre las 12 del mediodía, en nuestro reloj, y la aguja de las horas, en este caso a las 4. Lo que el ángulo que se nos forma, en este caso de 120 grados, a las 3 sería 90 grados, a las 4 sería 120, tenemos que buscar el punto medio de ese ángulo que se formó. En este caso sería una línea que atravesaría la hora 2, si, de 120, de 60 grados, que serían las 2 de la tarde exactamente. Esa línea que nos va a marcar ahí es exactamente el norte, ¿si? Como te digo, puede llegar a variar, pero nos va a indicar, digamos, para dónde está el norte. Ese es el método, es así de sencillo. Solamente nos paramos mirando hacia el sol a las 12, marcamos la aguja de la hora, y la mitad del ángulo nos va a indicar la posición del norte. Vamos a comprobarlo. Para allá estaría el norte, según nuestros cálculos, ¿si? Recordemos que esto, bueno, no es preciso, es más o menos, porque, por estas diferencias que decía de horario, vamos a comprobarlo ahora con una brújula, ¿si? Y sí, efectivamente, el norte está para este lado. Hemos tenido un par de grados menos, pero la verdad que entre el norte real y el que estamos calculando, es una aproximación bastante, bastante precisa. Ya de no saber para qué lado teníamos que caminar, ya sabemos que el norte está para ese lado. Así que, bueno, ya aprendimos cómo orientarnos de día en el hemisferio sur. Y bueno, ahora estamos de noche, son aproximadamente las... Bueno, la madrugada, en realidad, las 2 y media, 2 y 35 de la madrugada, en Tanoa. Ahora me equipé con un arma porque necesitaba la linterna, más que nada. Porque si no, no se ve nada. Bueno. Vamos a ubicarnos ahora a orientarnos de noche, utilizando los astros. Arma 3 tiene simulado exactamente la posición de los cuerpos celestes, dependiendo del día en que estemos simulando la partida y la hora, al igual que el sol, ¿si? Entonces, podemos utilizar esto a nuestro beneficio y poder ubicarnos en, más que nada, poder orientarnos, ¿ok? Tanoa está en el hemisferio sur, así que vamos a tener que utilizar un recurso muy usado en el hemisferio sur, que es la cruz del sur, justamente. La que él nos va a indicar, es un grupo de estrellas, que nos va a indicar la dirección en la que se encuentra el sur. Pero, a través de un pequeño método. El que no lo conoce, que sé que lo vamos a explicar, es muy sencillo. Lo primero de todo, tenemos que ubicar la cruz del sur. La cruz del sur, son un grupo de 4 estrellas, las cuales forman, como parece una cruz religiosa, con uno de los lados más largos. La verdad es que no, una vez que uno lo reconoce una vez, ya no es tan difícil detectarlo de nuevo. Yo lo estuve probando, hay... No, es muy raro que uno se equivoque. Hay una sola que se parece mucho, que es bastante más grande, pero una vez que uno ya se acostumbra, ya la puedo resolver rápido. Hacemos un paneo rápido sobre, si no tenemos ni idea para dónde ver, podemos ver rápidamente a ver qué encontramos. Me puse el arma también para poder marcar y poder marcarles bien, por ejemplo, alguna estrella en particular o lo que sea. La cruz del sur, específicamente, en este momento, es esta. Esta de acá adentro. Son estas 4 estrellas. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Varía la posición, o sea que depende de la noche, puede estar más girada, es como que hace un recorrido así, siempre alrededor de lo que es el sur, que estaría en este punto. Lo que vamos a... Digamos, el método para encontrar el sur es el siguiente. Veamos que la cruz tiene un lado largo y un lado más corto. ¿Sí? Y hay uno de los lados, este, no es un lado, en realidad una línea, va a apuntar hacia la tierra. Siempre, como te digo que esto siempre gira así, este punto, esta estrella de acá, que es la más fuerte. Capaz que acá no se nota tanto, pero bueno, si uno observa el cielo en el hemisferio sur, se va a dar cuenta. Es la más fuerte. También uno se da cuenta porque de las 4 estrellas, todas tienen distinta intensidad. Y empieza desde esta, que es la más débil, hasta esta, que es un poco más fuerte, esta un poco más fuerte y esta es la más fuerte. Bien, para saber dónde está el sur exactamente, tenemos que trazar una línea imaginaria entre esta estrella y esta. ¿Sí? Y este segmento largo, lo tenemos que extender 3,5 veces, o sea, 3 veces y media, ¿ok? Tenemos que extenderlo hacia el horizonte, digamos. Entonces nos imaginamos, esto es un largo, ¿sí? Vamos a, como, esto es impreciso, pero bueno, nos va a dar. Tenemos una vez, dos veces, tres veces y media. Y en este punto bajamos verticalmente hacia abajo. Ahí. Digamos que esta palmera, parado en este punto, es nuestro punto sur, ¿ok? Vamos a corroborarlo con la brújula. Ahí sí. Efectivamente, este es el sur, ahí está exactamente. Le hemos errado por, ahí, no sé, serán 5 grados menos capaz, bastante preciso. Así que, bueno, si se pierden un día de noche, están en el hemisferio sur y tienen que orientarse. Pueden utilizar la cruz del sur para encontrar el rumbo, ¿ok? Y bueno, ahora para orientarnos en el hemisferio norte, estamos en el mapa de Altis, una isla griega que está justamente en el hemisferio norte. Así que nos va a servir muy bien de ejemplo. Lo que tenemos que hacer es lo mismo, mismo procedimiento, parecido. Disponemos de un reloj. Y en este caso sí nos va a servir un poco más por ahí el disponer de una sombra recta, perpendicular al suelo. Volvemos a ubicar el sol. Pero en este caso, en vez de apuntar las 12, como hacíamos en el hemisferio sur, apuntamos con la aguja de las horas. En este caso son las 3 y cuarto, casi las 3 y cuarto, 3 y 13. Así que, bueno, ubicamos así. Y la aguja de las horas apuntando hacia el sol, es importante saber que la aguja tiene que apuntar al sol y no al revés, así, porque nos va a dar diferente. Apuntamos al sol con la aguja de las horas. Y vemos las 12, está justo hacia delante nuestro, en este caso, casualidad. Tenemos que volver a hacer el ángulo imaginario entre las 12 y la aguja de las horas, en este caso es un ángulo de 90 grados, y marcar de vuelta la mitad. Ahí nos va a marcar la dirección norte-sur, o sea, la una y media, exactamente, más o menos, por ahí. Ahí está lo que es el sur. Y justo atrás nuestro, va a estar lo que es el norte. Vamos a corroborarlo. Vamos a darnos una vueltita completa. Ahí. Y en esta dirección estaría el norte. Y así es. También unos pequeños grados de diferencia, que puede ser por las correcciones de la hora y de la época del año. Pero sabemos que, por ejemplo, este camino que está haciendo para acá, va para el norte. Y este que estábamos viniendo, es para el sur. Muy bien. Y ahora para orientarnos en la noche, en el hemisferio norte, lo que vamos a hacer es ubicar la estrella polar. También conocida como Polaris. Para esto, lo único que les puedo decir, o orientar más que nada, es que Polaris se encuentra siempre en la misma ubicación. Va a estar de lo que es el horizonte, hasta la punta más alta del cielo, de nuestra cabeza. Estamos subiendo siempre por la mitad. A esta altura. Ahora, el tema es ubicarla dentro de todas estas estrellas. ¿Sí? Actualmente, en realidad, es bastante brillosa. Se distingue bastante bien. Es esta que está acá. Esa de ahí. Uno, por ahí, si sabe las constelaciones, va a poder ubicarse mejor. Vamos a corroborar, en realidad. Si es esta. Esta. Y sí. Es justamente esta que está exactamente al norte. Un poquito. Ahí, mira. Ahí está. ¿Ven? Al norte. Es muy, muy precisa. Todo, todo el cielo, digamos, tiene como una rotación alrededor de Polaris. Así que siempre se va a encontrar en el mismo punto. Tanto en altura. Es muy precisa. Como en... Nada. No da vueltas como la Cruz del Sur. Así que en realidad es mucho más precisa que la Cruz del Sur. Y ahí estamos. Orientación en la noche del hemisferio norte. Así que bueno. Hasta acá el video. Les agradezco mucho por su atención. Espero que les haya parecido interesante y hayan aprendido algo nuevo. Yo por acá me despido. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.